Bueno, gracias hermano, gracias. Una consulta, vos revisás un poco las redes sociales, lo que pasa en Twitter, Facebook, Instagram. Sí, 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 vi lo de... me imagino que querés preguntarlo y Gisela... Ya te preguntaron varios, me imagino, ¿no? Lo que pasó con esa canción del 2010. Pero tuve una premonición, porque después pasó básicamente eso. Muy loco, muy loco, pero una simple coincidencia con la realidad. Pero muy loco. Ahora es muy loco, porque digo, Gisela, el gobernador... Bueno, la historia... Sí, 100%, ¿no? Aparte, nunca haría una canción de algo así si fuera real, ¿no? Una historia... a ver, la historia de un gobernador con una piba medio dark, no es cosa nueva tampoco, ¿no? Pero yo no me meto en la vida de los demás, así que a uno haga lo que quiera. Yo no voy a juzgar una historia de amor jamás. Es un simple hecho de coincidencia. ¿Vos con Gisela saliste? ¿Cómo? ¿Con Gisela saliste? ¿Fuiste pareja de Gisela? Ni la conozco, ni la conozco. Pasó esa coincidencia, pero es una coincidencia. Muchachos no le quieran encontrar más significado que el que tiene. La canción, sinceramente, no la conozco. No llegué a escucharla, pero quiero que me digas un poco cómo es el ritmo del estribillo. Que dice, aquella noche Gisela la seguí, no se dio cuenta que entre los autos me metí. ¿Cómo es esa historia? Porque es la parte más fuerte donde se da cuenta que conoce al gobernador. Es una historia clásica de culebrón mexicano, digamos, donde hay un tipo de poder que se mete con una pendeja y la esposa se da cuenta y la amenaza. Y medio que la tira ahí en una zanja, una movida así. Ha pasado muchas veces. No tiene nada que ver con esta historia igual de ahora de Gisela y... Y Daniel Scioli. Y Daniel Raulini. Por eso a mí no me metan en esa gilada porque yo no tengo nada que ver con nadie de esas personas. Ni con los políticos, que no, a mí los políticos no me van ni en p... Es más, la política me da asco y lo único que me caga a mí es la música, el arte. Esa es la verdadera revolución. Aguante. Nada con Berger, nada con Scioli, nada con Raulini, nada. Cero, hermano, cero. Nunca hablaste ni nada. No. Esa canción, ¿a quién se la dedicás entonces? A nadie.